Siempre es un gran gusto para nosotros, han pasado 15 minutos de la 10 de la mañana, hablar con el doctor Félix Lonigro, abogado y profesor construccionista de Argentina, es un honor poder siempre estar con él. En un momento tan particular, hoy lo hablábamos, lo venimos mencionando una y otra vez, que solamente las bondades, las virtudes, por supuesto como dijo Winston Churchill, es perceptible pero es el mejor modelo que tenemos, la democracia. Solamente la democracia y la república garantizan que gente como Cristina, Kicillof, el cuervo Larroque, Rossi y tantos, Tailand y tantos otros temibles agentes del recontraespionaje dirían lo que dicen en la Argentina. Justamente la democracia y la república garantizan que puedan expresar probabilidades como las que dicen y nadie se meta con ellos, porque lo que dicen y lo que quieren es implosionarnos a todos, pero bueno, dicho esto, Félix, buenos días, gracias por aténdonos, ¿qué tal? Nacho saluda. ¿Qué tal? Buen día Nacho, ¿cómo estás? Bueno, vos lo enseñás todos los días, pero solamente este modelo, que es perceptible, por supuesto, pero dice, soporta que esta gente nos diga y nos haga esto, ¿no? El modelo, o sea, el sistema democrático en realidad mira estupefacto lo que hacen los gobernantes dentro de él, pero lo que tiene de maravilloso es que a pesar de que más allá de los deseos en su momento de Alfonsín, de que con la democracia se coma y se eduque y se cure, la realidad es que lo que hace la democracia es decirnos cada tanto, bueno, quieren salirse de esto que ustedes mismos eligieron, bueno, acá les doy la posibilidad, recuperen el poder soberano y elijan otra cosa y elijan bien. Bien, cada dos años la democracia viene a darnos esa posibilidad de rescate, de liberarnos de nuestras propias trampas en las que los pueblos a veces incultos se meten, y bueno, y si nosotros tenemos la impronta de haber votado en las últimas cuatro elecciones presidenciales esto, o sea, de las últimas cinco elecciones presidenciales en cuatro votamos esto, entonces la democracia cada tanto nos toca la puerta y nos dice, bueno, ¿quieren seguir con esto? ¿O quieren cambiar? Y bueno, y después nosotros decidimos, ¿no? La democracia lo que hace es tirarnos un salvavidas cada tanto, pero que no pretendamos que la democracia venga a suplir la falencia de los gobernantes que nosotros elegimos. Qué bueno que es eso, es buenísimo, y vos sabés que me lleva, me remite al ejemplo del cuerpo, viste que siempre dice, bueno, el tema de un paciente muy enfermo, terminal, con alta fiebre, ok, que por ahí te drogaste, abusaste del alcohol, del cigarrillo, sedentario, de la comida, diabetes, todo, viste que siempre te da una chance el cuerpo, que es magnífico, te podés recuperar, pero te dice, bueno, decidilo vos, yo acá estoy, yo aguanto, hasta que un momento, viste, se para el gobo y listo, pero digo, me parece que es muy buena esa imagen tuya, porque así como el cuerpo nos da una y otra vez una chance, en un momento nos dice basta, y esta gente para mí quiere asfixiar a la democracia desde adentro. Sí, en realidad, ellos van a decir siempre que acceden gracias al voto de la gente en el marco de la democracia, nadie les puede negar, nadie les puede negar la legitimidad democrática de origen, porque están allí, porque el soberano pueblo allí los puso. El problema es que a veces la gente confunde y cree que la democracia y ellos es lo mismo, y entonces ahí empezamos a dudar a veces de las bondades del sistema, pero si no lo tuviéramos tendríamos que aguantar esto durante un tiempo indeterminado, como pasó eventualmente con los militares a quienes teníamos que robarles que les lleguen las ganas algún día de permitirnos votar. Las urnas están bien guardadas, dijo Galtieri. Y bueno, Venezuela hoy, fíjate que Maduro se debe por lo menos tres elecciones, y ahora está trampeando, si tú no es capaz de Guaidó, está trampeando, sigue trampeando a los venezolanos. Bueno, sí, exactamente. Lo que pasa es que el sistema democrático lo que requiere es un pueblo oculto, un pueblo de controladores, no de fanáticos. Y para eso es necesaria la educación. Es necesario que la gente tenga... Ahí estamos fritos, Feli. Ahí estamos fritos. Y ese es el problema, claro, porque en la Argentina hay una... No es que solamente en la Argentina uno de cada cuatro chicos o adolescentes entre 18 y 25 años no trabaja ni estudia, o la mitad de los que tienen 15, 16 años no trabaja ni estudia. No es solamente eso, un problema de leer, sumar, no. Es además un problema de ignorancia cívica, y eso es mucho más amplio. Es una epidemia la ignorancia y la indiferencia cívica. Entonces, cuando pasa eso, los gobernantes es caldo de cultivo, así como la humedad es caldo de cultivo para las bacterias, los virus y demás, la ignorancia y la indiferencia cívica son la humedad de los gobernantes. Allí bailan en una pata porque hacen lo que quieren, nadie sabe qué hacen, nadie sabe si lo que hacen lo hacen bien. Y la mejor forma de temer a un pueblo agarrado es difundiendo la pobreza, la ignorancia y el fanatismo. Entonces, la democracia se pudre, digamos, en esas características. Pero no obstante, lo bueno que tiene es que, insisto, cada dos años nos permite decir, bueno, agarren de vuelta el timón. El problema es que nosotros no sabemos manejar o no tenemos la cultura o la educación para determinar un rumbo. Y siempre hacemos lo mismo. Ahora, por ejemplo, estamos pensando que la mejor salida para este sistema populista que ha llenado el país de fanáticos y que ha profundizado la grieta o que ha generado la grieta es otro populismo, pero del otro lado, que va a llevar a la Argentina a otra grieta o a la misma, pero conducida desde la otra orilla, y vamos a terminar con lo mismo. En algún punto veo algunas coincidencias. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en este sistema, en este régimen, tenemos un Estado elefantiásico que quiere hacer de todo. Y del otro lado tenemos a alguien que justamente quiere todo lo contrario que no haya Estado, prácticamente. Y en el medio, las alternativas, ¿qué hacen? Cuando las alternativas deberían aflorar en el medio, como diciendo, bueno, ven que este es el punto justo, y en el medio vemos que hay un rin donde se están matando todos. Y entonces, ¿qué? De un lado está esto, del otro lado el populismo de derecha, y en el medio todo el mundo peleándose. ¿Vos sabés que es muy bueno lo que decís? Porque vos recordás de entrar a Alfonsín, yo que lo voté en el 83 con tanta esperanza, fíjate que él que tuvo diputados, no tuvo Senado, de la Rúa, bueno, ni hablar, Macri tuvo diputados, no tuvo Senado, acá se sabe, ya está comprobado, que si no tenés, con el peronismo, la CGT, la izquierda y demás, las corporaciones, los barraeros de la vida, si no tenés el Senado, no te dejan gobernar. Mi ley no tiene, hoy son dos diputados, no tiene ningún Senador, no va a tener ningún Senador, por matemática pura, y no va a tener seguramente ningún gobernador, o sea, se está bajando en alguna provincia. O sea, un presidente en la Argentina, sin diputados, sin senadores, olvídate, no se puede gobernar en la Argentina si no tenés las dos cámaras. Nunca la tuvo la oposición del 83, es la primera vez que la podríamos tener, si gana, por ejemplo, juntos, o la alianza que surja ahí, porque están a cuatro Senadores, ahora se le han ido a cuatro a Cristina, por eso es que no pudo hacer lo que quiso en las últimas dos sesiones. Pero si votamos a un presidente que no tenga el Senado, Félix, está comprado que los chistes no te dejan gobernar. Bueno, ese es el tema que tuvimos siempre en la Argentina, el peronismo ha tenido el Senado a favor hasta las últimas elecciones, en el que por primera vez perdió la hegemonía del Senado. Es cierto, porque las políticas de un candidato, de todas las propuestas que hace un candidato, algunas son propuestas que tienen que desarrollarse a través del Congreso y otras a través del Poder Ejecutivo. Es decir, cuando viene un candidato y nos dice, yo voy a poner, nosotros vamos a proponer globalizar la economía, perfecto, pero hay que tener en cuenta que él no va a poder globalizar la economía, va a tener que tener un Congreso que lo haga. Cuando viene un presidente y le dice, nosotros vamos a tener tal línea internacional o vamos a mantener relaciones internacionales con tal o cual país, o vamos a tener esta orientación internacional, bueno, perfecto, eso depende del presidente. Pero cuando llega el candidato con propuestas, las propuestas corresponden ejecutarlas a distintos órganos del gobierno. Entonces, si un candidato llega y gana el Ejecutivo, pero después en el Senado tiene minorías, va a haber parte de las propuestas que quiso, que propuso, que no las va a poder lograr, no las va a poder llevar adelante. Ya estuvo diciendo a mi ley que va a ir a la consulta popular. Claro, pero no puede llevar de consulta en consulta, porque hay varias reformas que hay que hacer, son varias los frentes, son varias reformas. Pensé en el presupuesto nacional, de gastos y recursos, pensé en eso nada más. Bueno, el presupuesto, el tema impositivo, bajar impuestos... Laboral, laboral. La moneda, todo eso pasa por el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, también uno quiere creer que en una lista, él va a llevar una lista de diputados, y si saca muchos votos con el Ejecutivo, generalmente la gente mete toda la plancha entera, entonces va a tener seguramente más gente en el Congreso. Pero el Senado no es así, el Senado funciona de otra manera. Porque, por ejemplo, ahora, en las próximas elecciones, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, o sea, van a entrar 129 diputados nuevos, pero de los 72 senadores, únicamente van a entrar nuevos 24. Claro. Porque son ocho provincias las que votan ahí. Entonces, bueno, eso la gente también lo tiene que tener en cuenta, pero para que se pueda tener eso en cuenta, es necesario que la gente entienda, y ahí es donde otra vez volvemos al tema de la educación. ¿Cómo recibiste la campaña de miedo de Kicillof, el chivo Rossi, Aníbal Fernández? Los que instan al miedo y al terror, dijo tragedia, no estuvimos viviendo en una tragedia allá, en la universitaria, en la salud, pero apelan al miedo, al terror, sigan a la oposición. Bueno, es previsible. Es el reflejo de la desesperación, Nacho, es el reflejo de la desesperación. Cuando están desesperados, bueno, apelan a cualquier cosa. Diciendo barbaridades, pero no hay que olvidarse que esta gente no cuida los contenidos de las cosas que dice, porque le hablan al ganado. Si yo me paro delante de, si yo agarro un micrófono, y me paro delante de, de cien mil vacas, yo puedo decir cualquier cosa. Y acá nadie lo entiende. Entonces, acá pasa lo mismo. Estos tipos agarran el micrófono, dicen cualquier odiaría, sostienen cualquier teoría, con argumentos, este, delirantes, y lo que sale del otro lado es un aplauso. Aplausos, movidas de cabeza, risas. No entienden, no saben ni lo que dijeron, no entienden absolutamente de nada, sin embargo aplauden. O aplauden porque no entienden, aplauden porque son fanáticos, aplauden porque tienen que aplaudir, pero, pero, digamos, tienen un público tan condescendiente, sea por el motivo que sea, que se largan así cualquier cosa. Entonces, a mí no me llama la atención estas teorías delirantes, y los tremendos errores conceptuales que tienen cuando, cuando hablan, ayer, a escuchar a Cristina decir, que ella fue la única, condenada, proscrita, inhabilitada, pero, a ver, son todas falacias, no es cierto eso. Inclusive dijo, intentada asesinar. Sí, sí, sí. ¿Cómo intentada asesinar? O sea, era una clase magistral de la abogada exitosa, y sale a decir estas cosas, y bueno, entonces, y del otro lado, y del otro lado, en cualquier entrevista periodística, lo tenemos a, a mi ley, diciéndole a los, gritándole a los periodistas, la tenés adentro, este, o gritándole a, a una que le dice una pregunta, no es una burra, diciéndole que es una burra, pero, digo, este es el show del delirio, este, bueno, coincido, 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 por último, el primero de mayo, que vamos a conmemorar el lunes, es una ficha muy cara, vos lo, lo referías bien en las redes, porque ese, un primero de mayo, pero el del 53, que estábamos intentando cerrar, una etapa oscura, pero que iba a inaugurar esa luz, una etapa, década de crecimiento, de desarrollo, impresionante, de la Argentina, que sentaron las bases, para el país que supimos ser, en algún momento, un primero de mayo, pero el 53, pasaba algo muy, pero muy importante, me gustaría que se lo cuentes, a la opinión pública, Feli, por favor. El primero de mayo, el lunes, se va a cumplir, el lunes de mayo, es un despatrio, porque, tiene el primero de mayo, el día de la constitución, el 11 de mayo, el día del himno, el 18 de mayo, el día de la escarapela, el 25 de mayo, la primera junta, el 29 de mayo, el día del ejército, es un despatrio, ¿no? y llega el centésimo, septuagésimo, ciento setenta años, de la constitución nacional, en un marco, la verdad, que institucionalmente, tremendo, ¿no? la constitución, la constitución ha cumplido años siempre, en marcos tremendos en Argentina, a veces algunos más tremendos que otros, o sea, nada nuevo, pero, lo notable es que, en realidad, todo el mundo habla de los 40 años de la democracia, de los 20 años, los que, bueno, ganó el mentor Kirchner, y si nadie se acuerda que, 170 años de la organización política del país, de una norma que es, la que, la que pone coto y límite a los gobernantes, que, en España, cada vez que hay un aniversario de la constitución, tira un poco de artificiales, y demás, acá, acá nadie se acuerda, nadie tiene la menor idea, y eso es lo que hace que, que estemos, entre un país, anómico, desinteresado por la legalidad, bueno, yo creo que, habría que rescatar esta fecha, y no es suficiente, más rescatarla un día, ¿no? Ya que no, la constitución es algo, debería ser estudiado, este, durante todo el año, las escuelas, en los ámbitos académicos, debería ser destacada, permanentemente, debería estar en la boca de todo el mundo, sin embargo, es una escondida de piedra, que vive soñando, con que alguna vez, este, las autoridades, creadas por ella, eh, alguna vez, empiecen a cumplir con sus, con sus designios, ¿no? El día que estemos preocupados, porque el gobernante no cumple la constitución, va a ser el día en que podamos decir, bueno, empezamos a, a mejorar la calidad institucional. Claro, porque siempre está amenazada, además, siempre está amenazada, y más con esta gente, nunca estuvo tan amenazada la constitución, nunca. No, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, por eso es que, pero insisto, nadie sabe qué es, nadie sabe para qué está, nadie sabe qué función cumple, y si nadie sabe para qué está, ni qué es, ni qué función cumple, es una maceta que está ahí al costado, ellas están, eh, por ahí, esos que uno no usa, y que es ahí en un costado, y queda eternamente ahí al costado, cada tanto la vemos, pasamos, la miramos, la dejamos ahí, y bueno, este es el gran drama institucional de Argentina, ¿no? Félix, como siempre, muchísimas gracias por la atención de estar, un sábado con nosotros, buen fin de semana, siempre a las órdenes, muchas gracias. Gracias Nacho, dos de mi semana, y feliz de la Constitución. Y de la Constitución, exactamente, igualmente para vos, muchísimas gracias Félix, el doctor Félix Lonigro, abogado y profesor constitucionalista, conversando con nosotros, han pasado exactamente, en la capital de la República Argentina, te voy a decir exactamente, 33 minutos de las 10 de la mañana, linda jornada, apenas sólo vamos, en la máxima de 27 grados, hasta las 11 de la mañana, en Ecomedios, buenas razones. Gracias.